Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos con el Rainbow Light Street, como os digo, metéis la página, ponéis lo que es el wiki, Dios sabe lo que es, cómo se conecta, ¿vale? Yo tengo la IOT bit, lo conecto en el pin 1, el negro a tierra, el rojo a montaje y otro señal, y bueno, y viene un programita, ¿vale? Bueno, aquí está la extensión, vamos a empezar el programa, vamos a micro bit, esto es Rainbow Light, y esto queda muy chulo, muy chulo, muy chulo, el año que viene lo vamos a usar para un Belén, ¿qué vamos a hacer? Extensiones, pues esto es de NeoPixel, pues buscamos NeoPixel, y tiene que salir, yo quiero creer que es NeoPixel, es que han cambiado el icono, entonces, y solo tengo que ir viendo el código que hacen, no tengo que comer mucho la cabeza, y luego ya creo, ¿vale? Al empezar, pues, set, fijar strip, NeoPixel en el pin, yo lo conecto en el 1, con 10 leds, porque este tiene 10, en formato RGB, ¿vale? Efectivamente, y ahora, strip, surround, para empezar. Mostrar arcoiris, el código no va a ser igual, pero es parecido, quiero decir, al empezar va a ser el arcoiris, en toda la vuelta, y luego, forever, strip, rotate pixels by one, comenta. Notarles de strip, y luego, strip show, pues, mostrar strip, lo que va a ir haciendo, que se corre el color, y luego pausad un poquito, porque si va todo seguido, no se ve el efecto, 100 milisegundos, ya está, voy a conectar, la micro B, para cargar el programa, ¿vale? Conecto la micro B, y ofende la placa también, y voy a cargar el programa, recordad que usamos Chrome, porque automáticamente, se descarga el programa aquí, pero no hace falta arrastrarlo a la unidad, sino lo emparejo, y se sube solo, ¿vale? Ahora se está subiendo, y ahí tenemos, ¿veis? Bueno, no lo veis, pero sí que van cambiando los colores, voy a cambiar una propiedad, voy a poner aquí 500, para que no vea tan rápido, y voy a ver, pues, la modificación. Es una opción, ok, emparejar, siguiente, descargar, van para las luces, y ahora, van, pero más lentitas, ¿ok? Y queda súper chulo esto, anón, fijaros que tienen otra conexión, muy bien, pues ya está hecho. Gracias por ver el video.